El radio radio es la invitación que se ha presentado para que pueda configurar un escenario propio. Es un género totalmente libre en su construcción. Es un género totalmente libre en su construcción. El radio radio es la invitación que hacemos al receiver. El radio radio es la invitación que se ha presentado en el momento de la presentación. Los ingredientes con los que hemos aprobado son los elementos de lenguaje. No escuchan con efecto, la voz, la voz y con el silencio. El radio 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 es la invitación que se ha presentado. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de aboliculares. Recomendamos el uso de aboliculares. El radio radio es la invitación. ¡Suscríbete al canal! El radio radio es un poco más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría agradecer la oportunidad de hacer parte de este programa El Ruido es el Mensaje, es un verdadero honor para mí. Les estoy hablando desde la ciudad de Arica, una pequeña localidad ubicada en la frontera norte de Chile, limitamos con Perú y Bolivia y estamos emplazados en medio del desierto de Atacama. Yo de formación inicial soy historiador, luego realicé un máster en documental creativo en Barcelona y el motivo por el cual hoy me encuentro aquí es para hablar un poco sobre mi primer proyecto de arte sonoro, titulado Desierto Sonoro. Esta es una obra que grabamos aquí mismo en la ciudad de Arica, se compone de 5 piezas sonoras que tienen una duración total de 58 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La realización de Desierto Sonoro se hizo durante dos años de trabajo. Y en ese tiempo se realizó la investigación, la escritura de guiones, el rodaje, el montaje y la postproducción. Y en el equipo vinculado más a la etapa de grabación de sonido estuvo Pamela Quintanilla en la producción general del proyecto y Jorge Acevedo en el montaje, en el sonido y en la postproducción. Ahora bien, la etapa de investigación fue muy importante en el desarrollo de este proyecto. A través de lecturas y de visitas a los lugares de grabación para hacer pesquisas e identificar los elementos sonoros que nos iban a servir para trabajar en el rodaje. Desde ahí con todo ese material se realizó la escritura de guiones sonoros. No son guiones como pudiéramos entenderlos, no sé, en un formato tradicional ligado más al cine. Pero sí son escritos que me sirvieron a mí particularmente para organizar mejor el material. Y desde estos guiones también derivamos en la construcción de escaletas o guiones técnicos. donde ya ahí a través de tablas logramos presentar mucho mejor todos los sonidos que íbamos a grabar en cada hora. Y este modo de producción también respondía a la forma en cómo realizamos el proyecto. Porque yo vivo en Arica y Jorge, que es el sonidista del proyecto, vi en Valparaíso. A un poco más de 2000 kilómetros de Arica. Entonces él iba a viajar una sola vez para Arica. Había que tenerlo todo muy claro para aprovechar ese momento. Y no hubo tanto espacio para la improvisación realmente en el proceso de construcción de este proyecto. Y aquí igual hay un punto interesante porque esta obra se ha presentado como paisaje sonoro. Pero yo siento que, bueno, las formas de grabación en sí están bien cercanas a lo que es el documental. A mí se me hizo muy familiar este proceso a grabar un documental. Pero también tienen lógicas bien cercanas a la ficción. Por esto que te comento de cómo armamos el modelo de producción de este proyecto. Aunque tampoco eso quiere decir que hayamos trabajado con guiones de hierro. Se cayeron varias cosas, obviamente, que estaban escritas en el papel. Y fueron apareciendo otras que no estaban pensadas. Y que después finalmente terminaron entrando en la obra. Siempre pasa lo mismo, que es parte del proceso. Y yo siento que también hay que estar abierto a estos regalos que le da el encuentro con la realidad. O sea, yo no sé si alguien cuando la escuche pensará que hay todo este trabajo detrás del proyecto. No sé si estoy en lo correcto, pero me da la sensación de que pareciese ser una obra más libre en ese sentido. Que fue a los lugares y grabó. Y en base a lo que grabó, construyó. Pero la verdad es que era algo que está muy pensado desde el momento de la escritura de los guiones. O sea, ya cuando se escribieron estos textos, teníamos una guía súper clara de lo que queríamos. Suscrib them. ¡Aconse a la escritura de mi fundación? ¡Solo oh! Suscribimos. ... No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestras transmisiones. Nos pasó mucho cuando estábamos grabando en terreno, especialmente en lugares donde había harta gente como los mercados o la playa, que claro, nosotros estábamos en silencio muchas veces esperando, muchas veces esperando a que pasaran cosas, grabando sonidos, y la gente se ponía enfrente de nosotros y mandaba saludos para su mamá, ¿no es cierto? O sea, mamá, voy a salir en la televisión, cosas de ese tipo, entre risas y todo, era algo que también a nosotros nos producía mucha risa, porque pasó bastante. Y cuando le explicábamos a la gente que estábamos grabando sonidos para hacer una obra de arte sonoro, como que, claro, no se entendía quizás mucho lo que estábamos haciendo. Está como más instalada la idea de que si ves a alguien con equipos grabando en la calle es porque está haciendo un reportaje para la televisión. Y nosotros no andábamos con cámaras, o sea, se notaba claramente que lo que teníamos eran micrófonos, entonces, bueno, ni siquiera se miraba mucho ese detalle. Nos interrumpieron varios momentos de grabaciones, pero la verdad es que era algo que nos daba mucha risa. De hecho, también en estas obras donde hay más voces humanas como Agro Voces o en Internacional también, hacíamos, claro, un trabajo más personalizado porque cada persona de la que grabábamos su voz teníamos que antes explicarle el proyecto, ¿no es cierto?, pedirle permiso. Y en primera instancia muchos no querían, pensando en que, claro, que lo íbamos a grabar con cámara y que iban a salir a algún lado. Eso les complicaba un poco. Pero cuando ya le explicábamos que solamente era para grabar audio, ahí la gente se relajaba y la verdad es que la mayoría nos dijo que sí. No recuerdo a alguien que especialmente nos haya dicho que no quería que grabáramos. ¡Vamos, Patagna! ¡Vamos, Patagna! ¡La droga que ha sido de Taina! ¡Nos vamos! Taina no ha venido para Taina, para Taina, Taina, saliendo ha venido para Taina, para Taina, para Taina Ya se va, se va el bus, cuatro poquitos nos vamos, cuatro poquitos se va el bus Taina, bus, ataina, dale bus, ataina, bus, ataina Taina, bus, ataina, bus, ataina, bus, ataina, bus ¿Tagena, amigo, Gus? ¿Me denigun patagena? Ya, señor, estamos saliendo. Estamos saliendo patagena, Gus. Ya me voy. Vamos saliendo. ¿Quién viaja? ¿Quién viaja por aquí? ¿Por acá, señora, Gus? Bodega, bodega. No, la otra bodega, con la otra bodita. No me lo vas a plantar. ¿Qué se llama? ¿Muscelar? 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 Ya te lo voy a cerrar. ¡Muscelar, papá! Ya, vamos. ¡Ya, suba, suba, suba! ¿Después ya no dará asiento? ¡Ya, suba, no, hasta la lunga asiento! Ahí está el resto de buey, con el tema. ¡Vamos, vamos, Bus! ¡Potrena, poteña! ¡Botrena, botrena! ¡Botrena, Perú! ¡Botrena, Perú! ¡Botrena, Bus! ¡Botrena, Perú! ¡Botrena, Perú! ¡Botrena, Perú! Mi mochila y el manetín esta, venga, robárselo al centro, dice. Ya no está, está el polvo, ya no. La Paz, La Paz Bolivia. Buen día. Pase, pase. Buen día. Ya sale La Paz Bolivia. La Paz, La Paz. La Paz, La Paz. La Paz, La Paz. A esta hora, 8 y 38, nos vamos al interior del... ¿Nos dos, no? Sí, sí. ¿Nos dos, no tenemos documento? El 25, el 56, me dio. ¿Tiene que tener un documento peruano vigente? Sí, pero lo tienes, ¿eh? ¡Ay! Gracias, ¿eh? ¿Listo? La Paz, La Paz. Ahora sí vamos, señor. Ahora sí. ¿Cuánto falta? A ver, compañero, en estos momentos saliendo el 20 y 21. Rampa de espera, 22 y 23. ¿Su carnet vigente, por favor? ¿Qué, Garejo? Cuánto falta? A ver, qué digo yo para acá, en la bata en alto, está en alto. Lo veo, lo veo vacío. ¿Tú tres, acá? Ya, por aquí. ¿Completar este lucho? ¿Qué, Garejo? Auto, está en alto. El menor, certificado de nacimiento, si lo lleva. Ya, papá, mamá, ¿no es cierto? Ya, reto. ¿Cuánto te falta, Eli? Dos, poquito. ¿Dos, ya? ¿Lato? No, no hay nada. Ya. ¿22? ¿Verdad? 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 Acá el caballero sale, compañero. Ya, está lleno, ¿verdad? No, me faltan todavía, documento, por favor. Pueden subir nomás y ocupar sus asientos, por favor. Pueden subir nomás y ocupar sus asientos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buen viaje. Gracias. Que tenga un buen viaje. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes favoritos. Buenas tardes. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias. A luego. Buen viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. Vamos por más de celebradores, escuchame. Eh? ¿Eh? Esto recién empieza.